hola amigos de Galactic View vamos a empezar otra receta para esta semana que se llama es un callo garra de león perdón el callo si a ver como es se le salió el gallo es un callo de hacha por qué se llama así pues es un callo que crece en el mar de Cortés y en el mar del pacífico en Baja California y tiene esta forma y su concha es como si fuera una hacha por eso tiene el nombre de callo de hacha y solamente se consigue allá? solamente se consigue allí en Baja California ok y a que sabe o por qué es así como viscoso? es del mar verdad? es un poco duro pero suave no es algo chicloso sino que es algo muy peculiar y esto le encanta a los japoneses por ejemplo en Culiacán se come mucho en el aguachile todo el estado de Baja California a la gente le encanta este producto ok y como se prepara por favor? lo que no quieres hacer es meterle muchas cosas porque el sabor en si es muy muy delicioso entonces no quieres agregarle muchas cosas que le quiten su sabor es agridulce o dulce o salado? no es este tiene nada mas lo poquito salado del mar es como una almeja ah ok entonces lo unico que vamos a hacer es hacer una preparacion muy simple si? lo cortamos y lo vamos a colocar aqui en un plato bonito ok lo colocamos y le vamos a agregar un poquito de sal y le vamos a agregar un poquito de sal nada mas de sal? ok y le vamos a poner un poquito de aceite de olivo aceite de olivo aceite de olivo le vamos a poner una plantita que se llama salicornia es una plantita que crece con el agua del mar crece silvestre y esto le va a aportar un sabor tambien a mar y lo vamos a terminar con unas gotitas de limón un poquito de pimienta y unas gotitas de aceite de chile de agua y es todo este plantillo se acompaña muy muy bien con una cerveza bien fria o una coputa de vino blanco de la región de Baja California provecho gracias